Buenos días con todos, buenos días a mis presidentes o a los que nos acompañan en el Zoom. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico de catarata traumática pediátrica. Soy médico residente de segundo año, Rodrigo Franco Gamarra, le agradezco la asesoría al doctor Abel Flores por este caso clínico. Se trata de un varón de seis años que hace dos semanas presenta un trauma ocular en el ojo izquierdo con palo de madera y refiere que a los cuatro días del trauma nota disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. La agudeza visual del ojo derecho era veinte veinticinco y la del ojo izquierdo era movimiento de manos. La pío con tonometría de rebote en el ojo izquierdo era de veinte. Esta es una foto clínica cortesía del departamento de emergencias de lino donde podemos evidenciar la opacidad cristalineana. en que también se puede evidenciar una ruptura de la cápsula anterior. La cápsula anterior estaba formada y tenía en realidad una o dos cruces. También tenía una herida corneal autosellante con bordes pigmentados aproximadamente en esta región, el cual daba un seis del negativo. En esta foto clínica podemos ver que no hay evidencia de hipopio y aquí podemos ver que esta catarata blanca con ruptura de la cápsula anterior no toca el endotelio. La masa cristalineana está protruida uniformemente hacia la cámara anterior, pero como mencioné no tiene contacto con el endotelio. Entonces, en emergencia se da como diagnósticos un toda zona 1, herida corneal autosellante en el ojo izquierdo, catarata traumática en el ojo izquierdo y descartar por la opacidad del cristalino, compromiso del polo posterior, desplegimiento de retina y cuerpo extraño intraocular. Entonces, en emergencia inicialmente se deja un plan con encicloplegia, corticoides y antibióticos. Además, porque no se puede visualizar el fondo de ojo una ecografía y la interconsulta a oftalmopediatría. Entonces, en la ecografía, esta ecografía del ojo derecho, podemos ver un globo ocular de volumen conservado, la retina aplicada y mayores alteraciones. En cambio, en el ojo derecho, bueno, podemos ver que el volumen ocular también está conservado. Mencionan que hay opacidades cristalineanas compatibles con la catarata traumática y la retina se encontraba aplicada. Todo lo demás dentro de lo normal. Entonces, oftalmopediatría, además del tratamiento indicado, agrega antihipertensivos y solicita los exámenes prequirúrgicos, microscopía especular y biometría, con el plan de realizar una faco de modificación, más implantación del ente intraocular, más la vitectomía anterior, obviamente del ojo izquierdo. Entonces, ante todo trauma ocular y en un niño de seis años que nos puede colaborar, se puede realizar el examen de microscopía especular. Es importante, ¿no?, en realizarlo en trauma ocular para poder evidenciar si es que haya alguna alteración del conteo de las células endoteliales y tenerlo como registro base para futuras controles, ¿no? En este caso, su conteo era de 3.438 en el ojo derecho y 3.299 en el ojo izquierdo. No hay una paquimetría de 618 y 648. También se le realizó una biometría para realizar el cálculo de la lente intraocular que se le podría poner al paciente. Entonces, para poder saber qué tipo de lente vamos a poner, debemos tener en cuenta ciertos parámetros. Según la evidencia, en niños menores de dos años o con una longitud axial menor a 21 milímetros, las fórmulas para poder escoger la potencia de la lente, la que ha tenido mayores valores predictivos positivos en cuanto a eficacia, es la SRKT. Y para niños mayores de dos años o con una longitud axial mayor a 21 milímetros, la fórmula que ha tenido mayor eficacia ha sido la de Barrette y Haggis. Asimismo, también debemos tener en cuenta cuál, como en niños, el globo ocular va a estar en crecimiento y a partir de entre los, hasta los cinco años de edad se da un proceso de miopización. Entonces, también debemos tener en cuenta la refracción objetivo a la que se debe llegar, a la que debe llegar con la colocación de lente intraocular. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, que el niño es de seis años, entonces la refracción objetivo va a ser de más una dioptría. Además, el niño tiene una longitud axial de más 22.97 y tiene seis años, como ya mencionaba. Entonces, la fórmula sin inconvenientes puede utilizar la de Barrette y Haggis. Entonces, como podemos ver en esta, en esta tabla de las fórmulas que nos provee la biometría, en más 22.50 nos da una refracción de aproximadamente más 83. Entonces, una lente aproximadamente de más 22.0 sería la ideal en este paciente para alcanzar aproximadamente una refracción objetivo de más una dioptría. Además, ¿qué tipo de lente se utilizaría? Bueno, eso va a depender mucho de la integridad de la cápsula posterior, ya que ha sufrido un trauma ocular también. Lo ideal sería ponerle un lente intraocular plegable, el cual nos permita una incisión corneal. Además, los lentes que han tenido menor opacidad corneal han sido los lentes hidrófobos de una pieza. Pero también se puede colocar lentes de tres piezas en su un cosano. Bueno, y acá tenemos el video de la cirugía, en el cual le vamos a recordar que el abordaje siempre va a ser superior para la cobertura del párpado, ya que los niños están siempre expuestos a tramos o tratamientos. Se inicia con una incisión con 15 grados a ambos lados. Luego, se va a colocar el azul de tripán para poder evidenciar la integridad de la cápsula anterior. Sin embargo, ya se había visto que está, que hay una ruptura de la cápsula anterior. Se coloca visco para ampliar la cámara anterior y poder separar todas las masas cristalineanas del iris. Ya vemos que el azul de tripán también, esto, la cápsula anterior de los niños es más elástica. Entonces, el azul de tripán se ha visto que le reduce la elasticidad de la cápsula anterior y nos da un mayor control en las cápsulas reyes. Sin embargo, en este caso ya no se haría una cápsula reyes, debido a que la cápsula anterior ya se encontraba rota. Entonces, se está separando todas las masas cristalineanas del iris para poder realizar la facumulsificación. Ahora, bueno, separando las masas del iris completamente, y hoy ya comienza con la con la facumulsificación. En este caso, como las cataratas traumáticas son blandas, entonces solo necesitaría la aspiración, ¿no? Para poder eliminar todos los restos, ¿no? Mediante la técnica de aspiración e irrigación bimanual, ¿no? Entonces, se procede a extraer todo el contenido, todo el cristalino, opacificado por el trauma, y como podemos ver, se va insinuando, ya en los bordes de la ruptura de la cápsula anterior, un tejido fibrótico. Probablemente, sean restos cristalineanos adheridos a la cápsula anterior. ¿Qué es la cápsula anterior? Va retirando los restos de corteza que están adheridos a la cápsula posterior, estrecha la luz para poder evidenciar el reflejo rojo y retirar con mayor seguridad la corteza que está adherida a la cápsula posterior. Podemos ver que la cápsula posterior se encuentra íntegra. Entonces, se puede colocar, sin inconvenientes, un lente plegable, ¿no? De una pieza. Y bien, se van retirando todos los restos que he mencionado. Y luego se coloca azul de tripán, ¿no? Azul de tripán con visco elástico para ampliar la cámara anterior, para poder colocar el lente intraocular y poder realizar la cápsula rexis posterior. ¿Por qué se realiza? Bueno, ahí te lo vamos a ver. Cuando se colocó visco, podemos ver la integridad, se hace una incisión, un puerto principal para la colocación del lente intraocular, una cuchilla de 3.2. Y se coloca el lente intraocular en saco. Acá podemos ver con mayor puntualidad estas bandas fibróticas que están adheridas en la cápsula anterior. Bueno, rotamos el lente para poder asegurarlo, poder ubicarlo bien en el saco. Y luego poder realizar la cápsula rexis posterior. Ahora, la cápsula rexis posterior tiene el objetivo, se ha visto, hay evidencia de que disminuye la probabilidad de presentar opacidad capsular. Entonces, se puede realizar de una forma muy similar a una cápsula de otomía anterior o también se puede realizar con un cuchillo de vitrectomía. En este caso, se realizó la cápsula de otomía posterior con una cuchilla de vitrectomía, ¿no? O como lo describieron, con una vitreorexia. Realiza con el detector la vitreorexia. Vamos a ver ahora qué tamaño de la vitreorexia se puede realizar. En realidad, los reportes sobre qué tamaño realizar una vitreorexia en una catarata no traumática, una catarata congénita, por ejemplo, mencionan que debe ser un milímetro menor a la vitreo, a la vitreo, a la cápsula otomía anterior. Un milímetro menos de la cápsula otomía anterior. Entonces, se realiza la vitreorexia de la cápsula posterior y se decide retirar estas bandas fibróticas a ambos extremos, ¿no? De la ruptura de la cápsula anterior. Se intenta con el vitreorexia para poder separar este tejido de la cápsula anterior que está más íntegra. Se utiliza para ello una vanas para poder cortar. Entonces, este tejido está más engrosado. Y luego, con el vitreorexia separamos esta cápsula anterior que está íntegra del tejido fibrótico. Para que no se rompa todo el resto de la cápsula anterior. Y luego se va a evidenciar que se retira con... Se retira esta razón. De igual forma, se realiza en la parte superior. Esta banda fibrótica también se corta de la cápsula anterior y se retira. Entonces, ya la cirugía está realizada. Lo que falta es la colocación de... Bueno, la... Extraer los... Los restos de viscoelástico. Se coloca transinolona para la realización de la vitrectomía anterior. La transinolona también hay cierta evidencia de que por ser un corticoide... Por ser un corticoide y este... Al utilizarlo de forma local, no solamente para visualizar el vitreo y realizar la vitrectomía, sino también por su efecto antiinflamatorio. Se va a controlar mejor en el posoperatorio. Controla mejor la inflamación en el posoperatorio. Y culminando la cirugía, el puerto principal se sutura con un nylon 10-0 y los puertos accesorios se hidratan. Entonces, en su posoperatorio, en el primer día de su control, vemos que el ojo izquierdo, su audiencia visual, era de 20-150. Obviamente, tenía edema corneal propia de la cirugía y el ente trocular estaba in situ. Entonces, se le deja un antibiótico combinado cada cuatro horas y tropicamina con el objetivo de evitar la cirugía posteriores. A los ocho días, su audiencia visual se encuentra en 20-30. El lío está en su lugar. Y se decide reducir progresivamente las dosis de antibióticos con corticoides. Y a las tres semanas, el posoperatorio, su audiencia visual es de 20-70. El lío está in situ y se le ya programó su evaluación bajo anestesia general, el retiro de puntos y la presión intracular. Ahora, como podemos ver, los controles posoperatorios son muy importantes. El uso de corticoides tópicos, los esteroides, el uso de la tropina y siempre no considera el uso de corticoides sistémicos. ¿Se podría plantear una refracción? Sí. Sin embargo, lo que no es como una catarata congénita común, es una catarata traumática. Entonces, primero hay que evaluar bien el fondo de ojo. Por eso es que se planteó a las tres semanas antes de la refracción. De igual forma, la rehabilitación visual también se podía realizar a partir de que los medios ya estén claros para el manejo de la ambliopía. Sin embargo, como mencioné, aún está todavía en programación, ya se encuentra programado el paciente para esta evaluación. Listo. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, Rodrigo, por la presentación del caso. Bueno, como Rodrigo mencionó, en realidad este caso todavía, diríamos, no ha culminado el proceso de rehabilitación visual, ¿qué es importante en el manejo de las cataratas traumáticas? No, el proceso no termina con las cirugías, sino es importante rehabilitarlos para lograr la mejor agudeza visual posible. Bueno, vamos a continuar con este tema de la catarata traumática para hablar algunos aspectos relacionados a ello. Entonces, recordar que el trauma ocular en los niños representa un porcentaje importante de todo el grupo de traumatismos oculares. Más o menos el 30% se estima que sucede, o mejor dicho, que el trauma va a ser responsable de un gran porcentaje, de un 30% de las cataratas en edad pediátrica. Epidológicamente se sabe que es más frecuente en los niños, ¿no es cierto? Y eso debido a que la actividad infantil relacionada al sexo masculino tiene actividades un poco más violentas, por así decir, que lo que usualmente hacen las niñas. Y está claro que la catarata es la causa más común de reducción de la visión en un caso de un trauma ocular a globo abierto. Cuando analizamos cuáles son las causas, el origen del trauma para producir catarata en estos pacientes, entonces en realidad los objetos son diversos. Es todo lo que se puedan imaginar. En niños, palitos de madera, puede haber tijera, lapicero, lápiz, regla, peine, tenedor, cuchara de sopa, cuchillo, todo lo que se puedan imaginar ocasiona trauma ocular y catarata en los niños. Y está claro que es más frecuente cuando el trauma ocular es a globo abierto, de lejos, ¿sí? Y un pequeño porcentaje cuando es un trauma contuso. Cuando estamos frente a un caso de una catarata traumática en los niños, hay algunas consideraciones que hay que tener siempre presente, ¿correcto? Entonces recordemos que el manejo de la ambliopía puede ser difícil, ¿sí? Sí, sobre todo si es que, por ejemplo, un niño va a quedar afáquico, entonces eso ya va a ser el primer paso para dificultar el manejo de la ambliopía. Hay que recordar también que el pronóstico visual no depende completamente de la condición del cristalino. Muchos de esos pacientes cuando tienen un trauma ocular a globo abierto van a tener un compromiso corneal severo y a veces esto puede originar un astigmatismo irregular marcado, una opacidad corneal importante y esto va a menoscabar la visión. Entonces muchas veces no solo depende de la condición del cristalino y eso hay que conversar con los padres. Recordemos, como lo dijo Rodrigo, es que en estos casos la inflamación posoperatoria es mucho mayor en el manejo de las cataratas congénitas, las cataratas del desarrollo. Entonces eso también tienen que prever siempre utilizar la mejor medicación con la que ustedes tengan experiencia para el manejo de estos casos. Ahora, hay un tema que diríamos podría ser controversial, sin embargo, diríamos el consenso en el tiempo va dando la razón hacia una de las posiciones que es la que voy a compartir con ustedes. ¿Cuándo operar la catarata traumática pediátrica? ¿En qué momento hacerla? Entonces, está claro que todos los niños con trauma ocular a globo abierto requieren una pronta reparación quirúrgica. Habíamos hablado la semana pasada lo importante que es hacer la reparación precoz de la herida para disminuir el riesgo de, por así decir, endoctalmitis o crecimiento epitelial endotelial camerular o crecimiento fibrovascular intraocular. Entonces, la cirugía de catarata raramente va a estar indicada al momento de la intervención primaria y eso es importante para los que manejan emergencia, aún teniendo una ruptura de la cápsula anterior presente. Ojo, estamos hablando de niños, es importante siempre recordar eso, ¿sí? Es decir, no es suficiente con que tengan una ruptura de la cápsula anterior para determinar que ese niño necesita ser reparado del trauma ocular y el tratamiento de la catarata en ese mismo momento. Lo mejor es diferir tres a seis semanas después del trauma o cirugía primaria una vez que hayan controlado la inflamación. El resultado va a ser, el manejo va a ser más fácil, ¿sí? Y entonces, en el caso del niño que presenté, el caso clínico, era una herida corneal autoseñante, pero se esperó un tiempo que baje la inflamación y poder programar y hacer la cirugía más tranquila. ¿Correcto? Entonces, sin embargo, ¿cuándo es que sí debemos hacer una remoción pronta? Diríamos, dentro de la semana o una remoción primaria de la catarata al momento de reparar el trauma ocular a globo abierto. Básicamente, existen dos condiciones. Si ustedes encuentran unas masas cristalineanas sueltas en cámara anterior que tenga una inflamación incontrolable y una presión intraocular elevada incontrolable a pesar del tratamiento médico, lo cual la verdad es que es raro, entonces tendrán que hacer la cirugía pronta de la catarata. Y si es que además o la otra condición es que haya descompensación corneal por un toque de las masas cristalineanas con la córnea, también tendrán que hacerlo lo más pronto, lo cual también es raro. Esta es una fotografía, pueden ver ustedes, este paciente tuvo un trauma ocular a lobo abierto, se hizo la sutura de la herida corneal y ahí está la catarata. Fíjense ustedes, el ojo está tranquilo. Este es el postoperatorio a los tres días y fíjense ustedes, aquí está, tienen una ruptura de la cápsula anterior, similar al caso que presentamos, aquí está la catarata, hay masas en cámara anterior, pero la córnea se ve tranquila, no hay mayor reacción inflamatoria. Entonces, en este caso se espera las tres a seis semanas que haya un, digamos, como que el ojo se recupere del trauma inicial y después puedan hacer la cirugía de catarata en las mejores condiciones posibles. Hay varios estudios ya reportados respecto a hacer la cirugía de catarata temprana versus tardía y los resultados muestran que no hay diferencia en la agudeza visual y sí puede haber diferencia en el tema inflamatorio. O sea, va a ser mucho más fácil el manejo de la inflamación cuando difieren la cirugía que cuando lo hacen en cirugía primaria. Fíjense en esta foto publicada en esta revista dos casos clínicos, una herida corneal pequeña, ahí está la catarata traumática, no se la tocó. Y acá, igual con una ruptura más grande de la cápsula anterior, a las masas cristalmianas un poco protrude en cámara anterior y se hizo el cierre de la herida y no se toca la catarata sino ya después de seis semanas, ¿cierto? Y de esa manera pueden realizar la biometría en el mismo ojo, no en el ojo contralateral, después se retiran las suturas, ¿no es cierto? Entonces, el pronóstico puede ser un poco mejor. ¿Cuáles son los pasos quirúrgicos que nosotros realizamos para hacer el manejo de las cataratas traumáticas? Existen diferentes abordajes. Siempre hay que utilizar anestesia general, aún en niños grandes. A veces uno puede ver a un niño grande de 15 años donde en la consulta se puede mostrar muy seguro, pero la verdad es que cuando ingresan a sala de operaciones son niños, entonces se asustan, entran en pánico. Entonces, así sean grandes, hay que hacerlo con anestesia general. Sí, hay que darles el mejor confort posible y también el confort va a ser para el cirujano. Usualmente preferimos la incisión corneal, como vimos en el video, hacer una sinequeolisis, ¿sí? Hacer, si es que se puede, una cápsula rexia circular continua, utilizar azul de tripán, muchas veces va a ser necesario utilizar micro tijeras, ¿cierto? Como vieron en el caso. No es recomendable hacer hidrodisección, más aún si desconocemos el estado de la cápsula anterior, si no tuvimos la oportunidad de hacer algún estudio para evaluar la integridad o no de la cápsula posterior, entonces, no se recomienda hacer hidrodisección y lo que sí hay que hacer siempre, sobre todo en menores de 10 años, algunos estilan, inclusive en niños más grandes, hacer el manejo de la cápsula posterior y del vitrio anterior. Si ustedes remueven solo la catarata y no hicieron capsulotomía posterior y vitriotomía anterior, la verdad es que no le hicieron mayor favor al niño al retirarle solo su catarata, entonces, es importantísimo manejar la cápsula posterior y el vitrio anterior y para eso hay que tener los equipos disponibles. es importante este artículo publicado hace algunos años porque el doctor Nietzsche acá nos muestra su experiencia, va a ser frecuente en niños que ustedes tengan estos casos de catarata traumática y a veces queda una banda fibrosa como un remanente de la cápsula anterior, ¿sí? En este caso es una ruptura superior y queda la cápsula anterior de la mitad diríamos para abajo. Entonces, en estos casos uno lo que haría sería quitar todo este remanente inferior de la cápsula pero la verdad es que van a tener dificultad para poner el lente en el saco. El lente quedaría probablemente las ápticas en el saco pero la óptica no podría quedar capturada puesto que ya no hay remanente capsular y entonces este lente se va a luxar. Entonces, lo que propone el doctor Nischal es, miren, lo que hizo es, aspiró la catarata, retiró un pedazo de la circular de la cápsula anterior en la porción inferior que todavía estaba conservada y esta banda que ustedes ven acá no la retira. De manera tal que esto quede como soporte de la óptica de lente intracular y en su experiencia lo que él refiere es que después esta banda se fibrosa y tiende a irse hacia la periferia. Entonces, deja libre el eje visual. Entonces, este es un recurso importante cuando tengan estos casos. Pueden dejar esa bandita como para que sostenga la óptica de lente y evitar su luxación hacia la cámara anterior. Este es un artículo para ver cómo puede cambiar el pronóstico visual cuando manejamos la cápsula posterior y el vitrio anterior. fíjense ustedes, este es un estudio comparativo y más o menos el 60-65% de los pacientes en quienes se hizo la capsulotomía posterior y vitreptomía anterior primaria al momento de la remoción de la catarata alcanza una audiencia visual mejor a 20-40. En cambio, cuando no lo hacen, solo un pequeño porcentaje, un 10-15% va a alcanzar y después van a tener que reoperar a estos pacientes. entonces es importante tener presente el manejo de la cápsula posterior y del vitrio anterior. Entonces, ¿qué pasa si es que yo no puedo implantar el ente intracular y decido dejarlo al paciente a fáquico? Que en algunos casos no va a haber otra opción, ¿correcto? Si no hay soporte, entonces, bueno, si no tienen los medios para reparar casos como estos, entonces quizás tengan que dejarlo a fáquico. El detalle es que tienen que saber y tienen que comunicar a los papás que en un seguimiento a 11 años se ha visto que aquellos pacientes que manejan con lente de contacto para la fáquia van a alcanzar una menor agudeza visual que los pacientes que tienen un lente intraocular. El 73% alcanza una agudeza visual mayor a 20-50 en el grupo de lente intraocular y solo un 35% cuando lo manejan con lente de contacto. Entonces, esto tiene que saber la familia. Y además, la posibilidad de que estos pacientes hagan un estrabismo sensorial, sea una exo o una exotropia importante, va a ser mucho mayor cuando hacen el manejo con lente de contacto. ¿Sí? Entonces, siempre se prefiere manejar la fáquia con un lente intraocular. El pronóstico visual en estos casos en general es bueno. Generalmente, los traumas oculares a globo cerrado van a tener un pronóstico visual mejor que un trauma ocular a globo abierto. ¿Sí? Pero en general, el pronóstico en estos casos es bueno. Bueno, ¿y qué complicaciones pueden haber? Como cualquier cirugía, esto no está exento de complicaciones. La complicación más frecuente es la opacificación del eje visual. Aún haciendo capsulotomía posterior y vitrectomía anterior, estos pacientes van a hacer opacificación del eje visual en un gran porcentaje. Obviamente, esto se va a duplicar o triplicar si es que no manejaron la cápsula posterior o el vitre anterior. Un gran porcentaje también hace estrabismo, un estrabismo sensorial porque hay una pérdida de la visión binocular y recuerden ustedes, la ruptura de la visión binocular va a generar una ESO o una EXO desviación. Sinequias posteriores, por eso es importante, como decía Rodrigo, utilizar cicloplégicos en el postoperatorio durante un largo tiempo. Glaucoma, un porcentaje también importante y el menor porcentaje ya van a hacer opacificación corneal, desprendimiento de retina y sinequias anteriores periféricas que pueden generar después un glaucoma. Frecuentemente estos pacientes van a necesitar alguna operación adicional, una reoperación y la causa más frecuente es limpieza del eje visual, se opacifica el eje visual, como les decía, aún manejando de manera primaria la cápsula posterior al vitro anterior, hacen membranas también sobre lente intraocular a veces, entonces hay que retirarlas y es un gran porcentaje de estos cuando se puede manejar la opacificación del eje visual con láser, bueno, se hace, pero en otros casos la verdad es que no funciona porque si se opacifica el vitrio, el láser no va a hacer nada, entonces van a tener que hacer vitrectomía y el menor porcentaje una cirugía por desprendimiento de retina. entonces es importante tener presente todas estas complicaciones. En algunos casos, como mencionábamos la semana pasada, sobre todo cuando existe un retraso en la reparación de la herida primaria del trauma ocular, hablábamos que puede haber crecimiento endotelial intraocular o crecimiento fibrovascular intraocular, como el caso que se reporta en esta revista de la India, un niño que tuvo una catarata, fíjense ustedes, un trauma ocular que generó catarata, acá está la herida corneal en la que se retiraban los puntos, se programa y encuentran una membrana fibrovascular dentro del ojo a nivel de la consangrado y fíjense ustedes, acá está la membrana fibrovascular con estos vasos, entonces acá ya lo que se tiene que hacer es hacer una diatermia, una coagulación de estos vasos y el manejo diríamos de esta cápsula posterior para dejar el eje visual libre, entonces uno tiene que estar preparado para manejar estos probables hallazgos cuando está frente a un niño con catarata traumática, recordemos que siempre es importante evaluar el estado de la cápsula posterior, esto les va a ayudar un montón, pueden hacerlo con UVM, con OCT o con Shenflu, pero recordemos que la UVM de lejos es mucho más precisa para evaluar la integridad o falta de integridad de la cápsula posterior, así que es preferible utilizar siempre la UVM, este es otro caso de una niña que tuvo un trauma por una herida corneal por arañazo de gato y le generó esta catarata traumática, no sé si podemos ver el, vamos a ver si el video corre, entonces este es otro caso hacemos siempre las paracentesis, ¿no es cierto? Ya estamos en la azul de tripán, hacemos la incisión principal y lo primero que vamos a hacer es tratar de liberar estas sinequias posteriores y eso pueden hacerlo a veces con una cánula, pero muchas veces también hay que utilizar tijera o micro tijera para liberar las sinequias posteriores, luego hacen la cápsula rexis y siempre hay que empezar de la zona donde hay integridad y dejar hacia el final la zona donde la cápsula pueda estar más fibrosa porque esa parte va a ser más difícil y usualmente van a tener que utilizar una micro tijera, puede ser una micro tijera retinal para, diríamos, completar la cápsula rexis, la capsulotomía y luego hacemos facuaspiración, ¿no es cierto? Es mucho más fácil utilizar la técnica bimanual porque van a tener un mejor control y hay que hacer un buen aspirado y tratar de pulir lo mejor que se pueda tanto la cápsula anterior y la posterior, acá hicimos ya una tensión de la cápsula posterior, acá estamos haciendo una incisión con la 15 grados de la cápsula posterior para delimitar el diámetro de la cápsula rexis posterior, separamos la hialoides anterior de la cápsula posterior con viscoelástico, juntamos la pin subtrata y hacemos la cápsula rexis posterior, ¿sí? Con una buena, con buena visibilidad, para eso necesito obviamente un buen microscopio, entonces ahí completamos y usualmente lo que hacemos es implantamos el lente y hacemos la vitrectomía debajo del lente intraocular, pueden hacerla antes, el problema es que implantar el lente con el ojo hipotonizado es un poco más difícil, en este caso ya le habíamos solicitado un lente de tres piezas porque no estábamos seguros que lo podíamos implantar en el saco y a veces es difícil porque se fibrosa la cápsula anterior, entonces resulta un poco complicado implantarlo en el saco pero siempre es preferible hacerlo así, nos ayudamos de la triansinolona para hacer la vitrectomía anterior para facilitar la visualización del vitreo y como manejo digamos la inflamación al postoperatorio y ahí se termina la cirugía y bueno ¿y qué pasa cuando no hay soporte capsular? entonces cuando uno prevé que no va a haber soporte capsular entonces bueno hay varias maneras de manejar esto y una puede ser la utilización de lentes de fijación iridiana y la que nosotros preferimos es la fijación de lente con la fijación de lente intracular y este es un reporte interesante y es importante que sepan que si ustedes deciden manejar la facia con un lente de fijación iridiana retropupilar ¿no es cierto? para disminuir el riesgo de daño de células endoteliales un gran porcentaje de estos se va a desenclavar este es un seguimiento que más o menos fue 18 meses y 13% pero hay estudios de un seguimiento más largo y en niños esto puede llegar hasta un 40% porque el niño salta porque el niño corre porque el niño se da vueltas entonces va a ser muy frecuente que se desenclave por eso es que particularmente yo no utilizo lentes de fijación iridiana en los niños prefiero fijarlos a a esclera y existen varias técnicas para hacer la fijación de lente de lente de lente este intracular transescleral quería compartirles este video y este es un niño que tuvo una catarata traumática quedó afáquico este entonces esta es la técnica de Yamane diríamos con alguna pequeña modificación hemos hecho de diferentes formas quería mostrarles este video no es cierto ustedes conocen perfectamente como la hacen en los adultos solo quería señalarles que cuando hacemos la técnica clásica de Yamane lo que hemos observado nosotros es que existe un alto riesgo de luxación de separación de la áptica de la esclera porque recuerden ustedes que es poco más de un milímetro el muñón de áptica que va a quedar sujetado hacia la esclera con la técnica de Yamane clásica entonces lo que nosotros ahora preferimos es abrir hacer pequeñas peritomías perilimbotomías hacer una una tunelización de la áptica y ya no dejarla solo diríamos enclavada en la esclera como propugna la técnica de Yamane y con eso nos evitamos diríamos o por lo menos definimos el riesgo de que exista un desenclavamiento de la áptica que ya hemos podido ver en algunos casos en un seguimiento más o menos de cinco años entonces eso es lo que nosotros propugnamos entonces una vez que como les dije la peritomía utilizamos los trócares para hacer un pequeño túnel y ahí por así decir enterramos las las ápticas y eso queda mucho más más fijo y creemos que va a ser más más seguro para para el paciente y ya para finalizar bueno este es un este es un un flujo que ya lo habíamos compartido antes y esto nació a través del curso de trauma ocular y que fue una idea del doctor Reategui y que tratamos de plasmarlo entonces cuando tenemos un paciente con catarata traumática si tenemos las masas cristalinianas en cámara anterior con inflamación incontrolable y presión elevada y además descompensación corneal entonces sí cirugía primaria si no podemos diferir como hemos mencionado si la agudeza visual es menor a 20-60 entonces este paciente va a cirugía si la agudeza visual es mayor a 20-60 observación y tenemos que manejarlo médicamente entonces si va a cirugía la técnica de elección facoaspiración capsulotomía posterior masitrectomía anterior si existe soporte capsular saco el lente en el saco capsular si es que el saco capsular es indemne y un lente de tres piezas en el surco ciliar si es que no se puede poner en el saco pero pueden capturar perfectamente la óptica acá ¿no es cierto? si es que pueden hacer la captura óptica y si no hacer una fijación de lente transescleral muy bien entonces eso era lo que queríamos compartir con ustedes si tienen alguna pregunta o algún aporte bienvenido buenos días quiero visitar al doctor Flores por su estudiante exposición como siempre claro y práctica quería consultarte cuando tienes la posibilidad de hacer un buen cálculo en una cirugía catarataria cuando lo ves inflamado y puedes colocar de repente mejor un multifocal o un tórico para evitar ambiopía y evitar el tema de la acomodación de los niños porque va a ser un poco difícil de usar un multifocal o multifocal te resulta mejor más conveniente tienes experiencia colocando eso y como segunda pregunta ¿cómo ves la incidencia de glaucoma definitivamente que queden alfáquicos tiene más riesgo que hagan glaucoma en futuro aunque queden alfáquicos eso sí al igual que las cataratas congelitas muchas gracias por la pregunta Anissa en realidad sí tenemos experiencia en el manejo de lentes multifocales en niños pero no precisamente en cataratas traumáticas las hemos implantado en cataratas del desarrollo en cataratas traumáticas el tema es que realmente uno no tiene la certeza de que puedas implantar el lente en el saco cuando programas a esos pacientes como les decía van a tener cinequias van a tener una fibrosis de la cápsula anterior entonces eso diríamos va a tener una marcada reacción inflamatoria entonces en conclusión no tenemos experiencia en el implante de lentes multifocales en cataratas traumáticas en cataratas de desarrollo sí con buenos resultados respecto al glaucoma en realidad como habíamos mencionado la semana pasada esto lo vemos no lo vemos más frecuentemente en afágicos que en sedofágicos lo que sí el factor de riesgo más importante que hemos visto es la la respuesta inflamatoria posoperatoria que hay en estos casos y eso va a estar rigado a muchos factores al retraso en la reparación de la herida al al inadecuado manejo posoperatorio en estos casos muchas veces también a la severidad del trauma habíamos hablado que a la reposición tardía del del iris cuando se hace la reposición del iris más allá de 24 horas de que este esté expuesto entonces esos son los principales factores que hemos visto que van a estar relacionados a la aparición de glaucoma en pacientes con con trauma ocular pero no no necesariamente la la fac bueno no necesariamente en tu charla que se nos preguntó uno con respecto a los multipocales imagino que es complicado en niños porque para los multipocales tiene que tener una topografía tiene que ser de la estimación de qué tipo de imágenes que tiene si tiene una cicatriz anterior va a ser complicado manejar obviamente tiene que tener una cara automática bien específica cortusa que no tenga el caso anterior o posterior para que pueda poder ser en tu caso podría ser un vedón de repente no no un tripocales pero con respecto al primer caso que presentaron tuve que tener una automática con estructura en el caso anterior y tenía obviamente si tú le has dos enemas sin la fibrosis sin la tapa sin la pliega pero me llamó la decisión con microtijera no con una bala sino con una microtijera porque esa zona que queda fuera del corte se va a pegar se va a se lequear derecho y cuando tiene esa ruptura el ente puede se usarse ¿no? es difícil hacer una una en mi caso porque en adultos no corta y hace una meca imagino que muy elástica la cosa se puede correr ¿no? no tengo experiencia en hacer niños pequeños en mi caso sí sí Jorge efectivamente este claro uno podría pensar hacer el corte con microtijera y completar sí se desgarra se te va a la periferia y pierdes ese soporte capsular que tenías por eso en el video hay hay usualmente lo que tratamos primero de intentar es manejarlo con el vitrector pero realmente no pudimos entonces por eso es que tratamos de resolverlo de la forma que presentamos en el video sí esa es la razón y como tú dices efectivamente la idea era remover eso porque si no eso se sinequia y si si dejamos diríamos esa porción de cápsula anterior va a ocurrir una sinequia posterior con seguridad y se va a pegar entonces de esa manera evitamos un poco que suceda eso en esos casos hay una hay una pregunta adelante adelante voy leí acá en el chat que ya la pregunta era en la fijación escleral de llamaria modificada la tunalización es intraescleral sí claro correcto realiza peritomía previa sí son dos peritomías a cada lado para que las ápticas queden ancladas y se hace una tunalización con los trócares entonces de esa manera como les decía tenemos más seguro las ápticas y en esos pacientes hemos visto menor porcentaje de luxación de lente que cuando hacemos llamaria clásica adelante voy quiero aprovechar que hay médicos en entrenamiento para hacer una una serie de afirmación de conceptos quiero hacer un tiempo contigo no sé si me permites entonces hay conceptos que han quedado claros no todas las cataratas traumáticas hacen inflamación como los adultos ¿están de acuerdo? porque esta catarata puede enterar ¿están de acuerdo? ese es el primer concepto o sea no toda catarata que se ve tiene que entrar como emergencia al quirófano porque uno piensa que como es un niño solamente hay que alquilar entonces han visto que hay conceptos ¿no? hay conceptos que la cápsula es elástica se convierte en una membrana y luego hay que manejar la cápsula posterior y directamente entonces no es que solamente entramos con equipo de cinco aspiramos y ponemos el primer mente que es en el surco y ojalá en la en la bolsa si lo puede ¿no? pero esto es entonces hay que buscar escenarios ideales ¿estamos de acuerdo? entonces ese concepto está claro no toda catarata en niños es una emergencia hay que planificarlo porque acuérdense que depende de nosotros que pongamos también rehabilitar a ese niño porque ese niño necesita ojalá que no sea ambliopía que tan frecuente ambliopía no lo sé pero mira el concepto del manejo ¿no? la cápsula es completamente distinta el lente tiene que entrar en el surco porque esa cápsula hace que se contrae y puede hacer simosis un montón de cosas poderlo usar excelente entonces es importante conocer el equipo que tiene por ejemplo si hacen catarata un equipo de facomusibilización tenemos que conocer cómo se comporta el bidrecto tenemos que conocer nuestro equipo de bidrectomía porque nosotros recién nos enteramos que existe un bidrecto en el equipo de faco cuando tenemos la necesidad y no sabemos los parámetros ¿no me acuerdo? todos los equipos tienen un estándar ahorita por ejemplo que tú conoces para hacer pacomusibilización todos los equipos tienen un estándar para la bidrectomía por ejemplo depende del equipo ¿no? o sea te refieres a la velocidad de corte corte vacío ¿saben por qué? justamente cuando ustedes conversaban con el tema de la tierra si sea una vanas o si fuera el bidrector juega un papel importante tiene dos utilidades básicas uno que actúe como tijera para hacer esa red si ustedes detienen de ser controlada que no se puede hacer en una cápsula elástica en niños y sobre todo cuando se fibrosa es mucho más difícil entonces tienen dos características en bidrector entonces uno que nos sirva como tijera y otro para la cápsula para manejo de cápsula y otro que nos sirva como bidrector propiamente dicha para el bidreo remanente entonces para la cápsula necesitamos hacer cortes con alto vacío y bajo corte ¿no es de acuerdo? ese concepto tiene que quedarlo alto aumenta el vacío y hace un corte porque la cuchilla funciona como tijera y la tijera pero cuando manejemos el bidreo tenemos que hacerlo a bajo vacío y alto corte esos dos conceptos tienen que estar claros en su equipo de bidrectomía ¿y cómo hacemos para la cápsula posterior? volvemos otra vez a hacer cortes pequeños controlados con el pedal alto vacío y bajo corte y lo otro el otro concepto que deberías tener ahí es saber si vamos a usar un equipo de bidrectomía propio o el complemento de bidrectomía un equipo de catarata es el concepto y cuando tú me mostraste ese video último que ves estás usando calidad de 23 que de alguna manera yo te recomiendo que evolucionemos un poco ¿por qué? porque el concepto de bidrectomía es dinámico entonces hay tecnologías nuevas donde hacemos mucho más cortes donde hacemos un rasuradito de la del vitro sin que eso traccione el vitro del niño es completamente distinto al vitro del adulto el vitro del niño es denso duro apenas traccionamos nosotros con el tipo de 5 con la tijera evana con la microesponja estamos haciendo una tracción contralateral y esos niños no solamente van a evolucionar con una mal cálcula de lente probablemente con una diferente retina que no va a ser ahora van a ser en mucho tiempo esos son los verdaderos desprendimientos de retinas pseudofajos que tienen múltiples agujeros en 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 la periférica y básicamente por la opacidad o ese anillo que deja no nos permite ver y lo que vemos esas complicaciones somos lo que vemos en retina después de 5 7 años ¿no? porque y es bien difícil manejar entonces el concepto está no solamente es aspirar los restos hay que manejar la cápsula que es totalmente distinta al adulto no es una necesidad urgente ojalá usemos el recurso de infector conociendo tu matriz todo uno tiene que conocer su infector y saber sus parámetros básicamente en dos comportamientos como tijera y como rezo como como que rasure la la en vitro y ese hecho el hecho de usar la transidurona yo creo que es lo mejor que ha podido pasar sobre todo en estos casos ¿no? entonces si es que ustedes como dijo el doctor al comienzo tienen todas las condiciones esa es la mejor manera de manejar a un niño con catarata entonces si no pueden manejarlos solamente aspirando por favor prefieran a un centro porque no es una emergencia una catarata el niño gracias Willy por los aportes bueno los temas uno es lo mismo la catarata traumática la cultura en casa en el peor y por riesgo que tenemos un niño y adulto no necesariamente se tiene que quedar un niño uno podría quedar igual y maldito así se puede manejar así por la reclamación de ninguna presión y lo otro que también que se impiden es micro tijeras de retina ya no son de retina son micro tijeras para hacer metacidad porque no ya no usan esas tijeras y es un otro tipo de ello exactamente porque la punta hace todo acuérdense que antes cuando las enfermedades en el trabajo de operar con nosotros tenían una mesa especial una cantidad de elementos para improvisar lo que se veía presentando pero ahora en una mesa solamente existe una cuchilla un láser y sopos ¿me entienden? todos esos conceptos han cambiado ¿por qué? porque la tijera la usamos con menos frecuencia o sea si diría cierto lo que dice el doctor pero si tienes un director probablemente no necesites una tijera bajo este concepto ¿no? de corto doctor felicitaciones por la charla una consulta cuando hace la cápsula posterior siempre lo hace primero y luego colocar el lente o siempre lo hace y luego hace la cápsula posterior gracias por la pregunta si no si le hipotonizo el ojo ya me resulta más difícil sobre todo si tengo la intención de colocarlo en el saco pero de esa forma me resulta mejor pero se puede hacer también de la otra forma de hecho en cataratas congénitas cuando son pequeños menores de un año año y medio lo hago de la forma que acabas de mencionar o sea primero implanto el lente y debajo del lente manejo la cápsula pero el tema es que la visibilidad no es tan buena si básicamente es un tema de comodidad lo que pasa es que recuerda que va a ser un poco difícil manejar la pinza debajo del lente por el tema de espacios entonces vas a tener que luxar un poco mover el lente y ya tienes el saco y corres el riesgo de diríamos perder la integridad del saco forzando la maniobra ese es el riesgo esa respuesta puede ser resuelta con el abordaje del vídeo tú puedes manejarlo de las dos maneras ya sea si lo hace en hipertomía por cámara anterior o hipertomía más clara y eso es lo evolutivo de tu procedimiento de tu técnica porque si piden las condiciones ustedes ya pueden poner el lente de hacer todo y culminar la capsulotomía haciendo una hipertomía parclana acuerdas tiene que tener irradiación y hipertomía entonces si piden los recursos puedes implantar el lente y hacer una capsulotomía parclana menos traumática más estable más controlada sin que necesariamente sea una capsuloresis continua y eso y eso es lo que queda pendiente con nosotros para tu para este como se dice para tu evolución de la técnica ok gracias doctora gracias a todos solamente quería un último mensaje que siempre va a haber casos y casos en trauma como el autor dice hay que descartar que no haya mucha inflamación que la presión esté alta que no haya contacto en las bases con el endotelio son las indicaciones para entrar rápidamente en la cirugía pero si hay inflamación si hay sospecho de endotelitis etcétera el abordaje es rápido incluso hay que comernos todo hasta la diáloga como se había dicho en caso de verdad también entonces bueno la evaluación clínica es importante y como también se ha dicho de no tener los equipos para hacer un manejo apropiado hay que diferir bueno eso quería concluir gracias gracias